¡Américo! ¡Saxomar! Si no te ves, que bien te ves, apoyando a la gente con sencillez Si llega a tu puerta, escúchale, su propuesta es muy buena, acéptale Vino por tu zona, llevando amistad, si te unes a ella, te triunfarás Jóvenes y niños, la tercera edad, su gozo y defensas de la sociedad Sabra te propone la solución, escucha su propuesta, esta linda canción Sí, 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 siempre corté, es la que lucha por ti Sí, 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 su propuesta es muy buena, acéptale ¡Américo! ¡Saxomar! ¡Buscas en horas! Música Si te cortes, que bien te ves, apoyando a la gente con sencillez Si prende a tu puerta, escúchale, su propuesta es muy buena, acéptale Sí, 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 Sandra Cortés es la que lucha por ti Sí, 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 su propuesta es muy buena, acéptale Sí, sí, sí Sandra Cortés es la que lucha por ti Sí, 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 su propuesta es muy buena, acéptale Sí, 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 sí Saxo Man y los Casanovas, realizaron una composición dedicada a la señorita Sandra Cortés, candidata de diputada circunscripción 6, y que lleva por título Sandra Cortés Kevin Tevez, autor letra y música Américo Estevez Román Sí, 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 sí